No tengo ningún pueblo amoroso, yo tengo todo todo su forma. Algún pueblo de amor debo tener, ¿no? Un representante del sur. Este es un poco amoroso también. Este también es amoroso, ¿no? En cierto sentido, amor a lo humano. Es un amor muy teórico, es un amor... Le doy, lo que no tengo es quien no doy. Bueno, entonces, vamos a hacer Poesía 2000. Y va a... A los... ¿A los? Sí. ¡Tania! ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!